Ella es como algo que... Que me aloca, que me quema, que me mata y me condena Quisiera verla y decirle que... Perfecta ea moviéndose Con sus caritas muy bien y su belleza mi mentira Si la vieran bailar con movimiento sensual Sensual Perfecta ea moviéndose Con sus caritas muy bien y su belleza mi mentira Si la vieran bailar con movimiento sensual Sensual Mister K Yo se que tu eres el chon La que envuelve y pierdo el control Tu cuerpo me envenena que bien Ten calma, solo placer Dueña de la noche, dime que si Dime que si Hechizame 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 Yo te quiero sentir Perfecta ea moviéndose Con sus caritas muy bien y su belleza mi mentira Si la vieran bailar con movimiento sensual Sensual Let's go Let's go Tomaremos champaña Atrapame Dueña de la noche esta mañana Tu cuerpo me entera Mi musica suena Mi musica suena Tu eres para mi Sigue así Eres para mi Lo que tengo para ti Dime que si Solo para ti Solo para ti Ja Ja Dueña de la noche Dueña de la noche, dime que si Dime que si Dime que si Hechizame Yo te quiero sentir Yo te quiero sentir Perfecta ea moviéndose Con sus caritas muy bien y su belleza mi mentira Si la vieran bailar con movimiento sensual Sensual ¿Estás acá? ¿Quien para el chico? ¿Quien está Acá? ¿Quien está Acá? ¿Quien está Acá? ¿Quien está Acá? ¿Estamos contra la corriente? Aquí está Enfロ manejando.. Las pulsiones Mesa Productions Evolución Colombia